...que se siga manteniendo el portal de European Levels y europeana al mismo tiempo, por dos sitios, entiendo el tema documental, que es una profesión de uso todo tipo de recursos, pero a veces me cuesta que no lo centren todo a partir de europeana. Yo creo que las razones estratégicas tienen muchas ventajas. Al final todo está europeano, por eso los agregadores temáticos, agregadores sectoriales, Bueno, antes he comentado que hay un aspecto tecnológico, en todo lo que estamos hablando, fundamentalmente ligado con los estándares, y luego un aspecto es el aspecto cooperativo. Y toda cooperación presupone una organización por detrás. Entonces el hecho de que exista un conjunto muy considerable de bibliotecas que están coordinadas dentro de un entorno como este, y en regreso, facilita las cosas. Yo diría que la razón es únicamente organizativa, lo que pasa es que la organización es ese 10. Supongamos que, por ejemplo, dentro de los 2.300 proveedores de datos europeanas, que proporcionan información de carácter relacionado con la cultura judía, nosotros quisiéramos que esos 32 que están más implicados con la cultura judía, que tuvieran una participación organizada entre ellos. Pues probablemente en un asamble de los 1.300 estaríamos muy revueltos. ¡Oh!